Bueno, Alejandro, se viene un torneo importante en Entre Ríos, ¿no? Así es, Gaby. Estamos promocionando acá en la 29 Expo todo lo que es la fiesta del Dorado, la 29 edición del Dorado entrerriano en La Paz, Entre Ríos. Para contarles a todos los amigos pescadores que el día 30 de septiembre damos inicio con lo que es la fiesta de señuelos, ¿sí? Con todo lo que es bai. Y el día sábado continuamos con lo que es todo que es fray, o sea, mosca y carnada. Así que lo estamos esperando a todos los que quieran participar, los que se quieran sumar. Estamos acá hoy y mañana también acá en esta exposición, así que bueno, la verdad con mucha expectativa, ya tenemos casi medio cupo. Cabe destacar también que hay un cupo porque todo tiene que ver con los fiscales, estamos usando algo novedoso que es la aplicación PESCAP para todo lo que es el control y fiscalización de piezas para que el pescador se sienta seguro, confortable también y que vaya teniendo minuto a minuto de lo que va pasando en la fiesta de pesca mientras se desarrolla el certamen. Bueno, un torneo muy interesante porque hay para toda la modalidad de pesca, ¿no? Sí, la verdad que es muy interesante. Si bien es la 29 edición de la pesca con carnada y es la número 16 de pesca con mosca o fly y la octava de señuel. Así que bueno, la verdad que tenemos todas las modalidades con una misma especie que es muy deportiva y sobre todo todos conocemos lo que son los pesqueros del norte de la provincia de Entre Ríos y específicamente de Alapaz. Así que los esperamos a todos. Gracias Alejandro y mucho éxito. Gracias David. Gracias. 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 Gracias.